De los tebitas originales se lo presentamos Algo grabado ya para la marca de discos Cava Record Para ustedes se lo presentamos Se llama Dale, Dale, Dale Dale pa' atrás y si suena Y dale Pa' atrás Chiquitita Vámonos a bailar, vámonos gozando Que nadie se quede sentado Vámonos bailando, pares a bailar Y estamos bailando Y estamos gozando Y estamos bailando, gozando Vámonos bailando, moviendo, pintura Modelo, pañera, pa' los palos, pa' atrás Para elante de un golpe de cuerpo Vámonos a bailar De los tebitas originales se llama Dale pa' atrás Vámonos bailando Mami Hoy les traigo a todos este baile del pa' atrás Porque a las mujeres les gusta el baile pa' atrás Agarran tu pareja porque el baile va a empezar Este nuevo baile que a todos les gustará Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, 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 tras Dale pa' abajo, dale pa' atrás, 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 atrás Hoy les traigo a todos este baile del pa' atrás Porque a las mujeres se escucha el baile pa' atrás Agarra a tu pareja porque el baile va a empezar Ese nuevo baile que a todos les gustará Pa' atrás, pa' atrás, 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 atrás Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Y ahora a la izquierda, y ahora a la izquierda, y ahora a la izquierda, y ahora a la izquierda Dale pa' abajo Buena, buena Para que sigan bailando, vámonos bailando Prendemos el ambiente, vámonos a bailar Y seguimos bailando Y seguimos bailando Bailando, moviendo, 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 calienta Para otro lado, para el lado del lado de tu cuerpo Tu, móvello, tu, móvello, tu, móvello, tu, móvello Tu, móvello, tu, móvello, tu, móvello, tu, móvello, tu, móvello Mueve tintura, mueve cadera, mueve tintura, mueve cadera Y dame una vueltecita, y dame una vueltecita Y dame una vueltecita, y dame una vueltecita Y pa' bajito, y pa' bajito, y pa' bajito Hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo Y me dame todo el suelo, me dame todo el suelo Mueve tintura, morando cadera, para otro lado, para otro lado Para el lado de tu cuerpo y tu, móvel, tu, móvel ¡Sabroso! ¡Ajá! De los tenitas originales, se llama el Proud El Proud, Proud, dice y suena Y dale Proud Chiquitita Vémonos bailando ¡Sacoso! Ey, bato que tú estás llego, mira, no ves que esa morrita quiere contigo ¡Contigo! Desde hace rato, no más te mire y cuando lo hace baila bien rico, bien rico Ella quiere Proud Ella quiere Proud Ella quiere Proud Y dale Proud Y dale, brown, y dale, brown, y dale, brown, brown, brown Que rico el brown, 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 dale, brown Y bueno, rico Eso Ey, bato que tú estás ciego, mira, no ves que esa morita quiere contigo Contigo Desde hace rato nomás te mire y cuando lo hace baila bien rico, bien sexy Ey, bato que tú estás ciego, mira, no ves que esa morita quiere contigo Contigo Desde hace rato nomás te mire y cuando lo hace baila bien rico, cachondo Ella quiere brown, 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 ella quiere brown, 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 brown Y dale, brown, y dale, brown, y dale, brown, 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 y dale, brown, y dale, brown, y dale, brown, brown Ella quiere brau, ella quiere brau, 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 brau Y dale brau, y dale brau, 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 brau Y dale brau, y dale brau, 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 brau Eso, cintura, cintura, cadera, feliz Y nos vemos Guadalupe Guerrero México Guadalupe Guerrero México Chau, chau, chau Gracias, chau Guadalupe Guerrero México Guadalupe Guerrero México